¡Cala, bro! Aquí estamos, Lanata, aquí estamos. Le voy a poner ímpetu. Vamos a usar la decisión. Bueno, vamos a ponerle ímpetu. Y sí, porque nos quedamos todos así reflexionando. Sí, diga. Vi un corte de lo de Jessica Sirio. Sí, si vio un corte, vio todo. Sí, vi todo. Si me permite opinar, me pareció un papelón increíble. Y sí, estamos de acuerdo, Lanata. Un papelón increíble. Pues es mejor no decir nada a veces, ¿no? Sí, sí. Si le parece, por si alguien no lo escuchó, pero compartimos lo que fue, no sé si llamarlo descargo, porque toma de posiciones... Es raro, porque no fue un descargo, porque ella no estaba confada de nada. No, no, no. Estamos hablando del arranque de la Peña de Morphe. El arranque de la Peña de Morphe, ¿no? Claro, la edición de domingo, Jessica Sirio, su conductora, le metieron en reemplazo de Jay Mamón, medio por la ventana, lo digo con cariño, a Georgina Barbarosa. Y bueno, la responsabilidad de decir las primeras palabras y de poner el cuerpo por el programa, se la cargaron en las espaldas a Jessica Sirio, lo cual me parece bastante cuestionable, porque si tanto confían en Sirio para ir a poner la cara por la empresa y por una situación tan delicada, ¿por qué le ponen otra conductora? O sea, le hacen hacer el trabajo sucio, pero después le ponen una conductora que sí da el piné, esto se los digo a los gerentes de Telefea, a los decisores. Me parece que la mandan al muere, y encima le bajan el precio y la descalifican. La verdad, no me gustó como trataron a Sirio. Usted me dirá, ¿y por qué se enoja usted si Sirio está ahí lo más campante? Tiene razón, Lanata, tiene razón. Bien, si le parece compartimos estos 30 segundos, póngale, de descargo de Jessica Sirio y bueno, el arranque de Georgina al frente de la peña de Morphy. Bueno, y aquí estamos una vez más. Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, de la producción, de todos los que hacemos la peña. Un programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que hacemos para regalarles música cada domingo. Bueno, es de público conocimiento, todo lo que está pasando realmente no tiene nada que ver ni con el espíritu ni con la esencia de la peña. Y acompañamos a la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados. Pero bueno, hoy estamos acá para hacer un programa más como todos los domingos, un programa con mucha música y con Georgina Barbarosa. ¡Claro! Yo no podía creer, eso fue todo. Hola chicos, hola chicos, ¿cómo están? Gracias Jessy, gracias equipo maravilloso, a todo el equipo. Ustedes saben que la peña es de la gente, la peña es de ustedes. La peña es música. Es de ustedes, es tuya, es gorda, gordito es tuyo. Vos están preparando la salsa, la salsa. Como costaba la radio. Es rara, fue raro también la, o sea, lo que se veía en la televisión, yo no conocí, nunca vi la peña de Morty, nada. Pero estaban todos como en semicírculo, unas ocho, nueve personas, o quizá un poco menos. Sí, sí, sí. Y como si fuera un velorio. Sí, sí, fue... Y todos con caras de circunstancia, y Sirio dijo esto. Pero nunca lo nombraron. No, nunca lo nombró. No, porque digo, Jessica, en serio, dice, es de público de conocimiento lo que está pasando. Y, ¿qué está pasando? Sí, primero... Que Alberto es presidente. No se lo nombró y él era hasta el domingo el conductor del programa. O sea, me parece que tenés que hacer una referencia directa porque no es un ajeno, no es que sos parte de un canal donde ocurrió X cosa. Segundo, es de público conocimiento. Ok, pero me parece que hace falta explicitar algunas cuestiones para que todos sepamos en qué términos estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Es de público conocimiento. Ese es un artilugio para relevarse de la incomodidad de poner adjetivos calificativos o de hacer sentencias, ¿no? Sentencias lo quiero decir en términos de oración afirmativa. Voy a aclarar. Después, esto de hechos lamentables y tristes. Más eufemístico. No se consigue. ¿Pero esto es escrito por el canal o es...? Claramente estaba leído. A mí me dio la sensación de que estaba leyendo Sirio o que era algo que estaba medianamente ensayado o lo ensayó cinco minutos antes o lo leyó. Esas no eran palabras que pudieran surgirle de una manera tan poco... Espontánea. Claro, sí. Y tan desaprensiva, por otra parte, ¿no? También la desaprensión me da la pauta de que, bueno, la figura de Jay siempre estuvo allí metida medio con forceps. Pero bueno, y después de ahí, a la venta de los palmeras y de Alejandro Sanz. Claro, no, no. Había un delirio. Sin escala, sin solución de continuidad. La verdad que... Hoy no hubo tiempo de... Sí. Lo que pasa, me pego al tema y le pregunto también a Rolo porque hoy no hubo tiempo de hablar del asunto de lo de Jay Mamón. Sí. Y hay un par de novedades. Con eso no me parecen súper importantes, pero lo que sí me parece que tendríamos que mencionar es lo de Marley, que no sé en qué momento surgió ni cómo el rumor empezó a correr. Te cuento lo que pasó, Jorge. Lucas Benvenuto, digo, no voy a hacer de cuenta, es de público conocimiento. Lucas Benvenuto es el joven que denunció a Jay Mamón por un abuso sexual. Esa causa se dio por prescripta por el paso del tiempo. Fue absuelto Jay Mamón. Pero Lucas Benvenuto siguió hablando en los medios, habló de este tema de la prescripción, dijo que él hablaba para que se animen otros y después terminó siendo un vivo de Instagram. El viernes por la noche. Antes había dicho no voy a dar más notas del tema, no voy a hablar más porque me están usando. De un vivo de Instagram y en ese vivo de Instagram lo que dijo es sé que hay más denuncias, sé que hay otra denuncia contra un conductor que viaja mucho por el mundo. Eso fue lo que dijo. Y hablando de una tercera persona, dijo no sé si se va a animar porque en estos casos te suelen comprar. Esto es lo que se dijo y no se dio ningún nombre. Luego en redes sociales salieron las especulaciones que fueron también abonadas por un dato más y con esto te cierro. Javier Moral, que es el abogado de Lucas Benvenuto, dijo en una entrevista Lucas, me contó a mí que hay 114 víctimas que se contactaron con él diciéndole que fueron abusadas por famosos. Y esto hizo crecer las especulaciones. Lo que quiero decir simplemente es esto. Si hay denuncias vayan a la justicia y traigan esas denuncias. Porque toda esta especulación y decir hay uno que va a denunciar a uno que no sé que dice policial en programa de la nata, digo me pongo ejemplo. La verdad es una canallada. Digo, si hay una denuncia hablemos de la denuncia pero la verdad no hubo ninguna denuncia nueva que se conozca que sale. Nada. Fue solo lo que hizo este joven Lucas Benvenuto. Sí, y en un punto también en ese mismo descargo, en esa locución, en ese vivo de Instagram donde hace esta referencia a un presunto denunciante de otro conductor de Telefe que viaja por el mundo. No traje el audio por esto mismo porque por ahora no hay una denuncia que lo respalde. Él mismo dice bueno, la verdad me da bronca que los medios van contando esto a cuenta gotas porque les conviene por el rating y después dice algo que me parece sí lo más importante. Dice, bueno, yo entiendo que si no hay denuncia es difícil que un medio se haga eco de esto que estamos diciendo. Lo dice el mismo, es su textual y me parece que esa es la clave, la clave de la prudencia. Es decir, también estaba el nombre de Jay Mamón cuando Lucas se presentó por primera vez en el programa de Karina Masoco y dijo un conductor de Telefe que además es músico. Obviamente que circulaba en redes sociales pero no fue tema de medios masivos hasta que no apareció la denuncia y apareció la denuncia y la explosión fue inmediata, inmediatamente el tema se puso en cadena nacional porque ya no era solo una cuestión mediática sino que era algo que tenía un respaldo en tribunales más allá de la prescripción porque la prescripción no habla de los hechos o sea, no se expide sobre los hechos, no dice ni que eso no haya ocurrido ni que sea mentira. Entonces, ahí cabe hacerse eco de lo que fue un chico, un muchacho en ese momento en el 2020, un joven que solito su alma se animó a hablar en sede de fiscalía en plena pandemia y darle trámite judicial a una situación personal que él vive como delito y que en el caso de que los hechos sean es claramente un delito y un delito aberrante y se animó a denunciarlo. Entonces, ahí todo tiene una entidad y un peso específico, ¿no? Con respecto al tema del conductor obviamente que estamos esperando novedades y si las hubiera o un testimonio en primera persona o una denuncia. Hay que decir algo, Vali, también. En redes sociales hay una casa de brujas de tirar nombres y de crear, por ejemplo, supuestas capturas de pantallas de Lucas Benvenuto del denunciante hablando de otras personas famosas que obviamente están siendo mencionadas gratuitamente en redes y hay muchos que están pensando en hacer denuncias judiciales porque una cosa es haber sido involucrado en una causa judicial y otra cosa es que en redes sociales empiece una especulación insisto, una casa de brujas apuntada a distintos nombres que la verdad es repugnante te lo digo porque me parece que mancillar el nombre de la gente porque sí porque hubo uno que denunció Marcelo Coraza pudo haber hecho lo que pudo haber hecho Jay Mahon pudo haber hecho lo que pudo haber hecho pero están tirando nombres a lo pavote Jorge es una cloaca en este momento Twitter en relación a eso por eso hay que andar con mucho cuidado me parece que a veces cuando reproducimos lo que están diciendo como enigmático no está bueno jugar al enigmático con una denuncia de supuesto abuso sexual de menores y que no se lea una protección cuando no nos hacemos eco por favor se trata de ser prudentes y en el caso de que aparezca una denuncia o un testimonio en primera persona plausible digamos en primera persona digo bueno obviamente nos vamos a hacer eco como cubrimos largamente el tema de Jay Mahon o la causa por asa por supuesto así que bueno nada vamos a los momentos sucesos del fin de semana si los hacemos así rapidito los momentos sucesos son tres el puesto número tres tiene que ver con a ver como lo digo uno dice Messi es el paradigma de lo que está bien bueno así como usted lo ve con esa carita tan bonito que todos lo adoramos le arruinó el fin de semana a Nicobás que el Messi fue tremendo que anda por la ciudad Messi fue a Don Julio claro Messi fue a una terraza y Don Julio parece haber custodia permanente de gente esperando a ver si aparece Messi y de policía Jorge vamos a ver la cantidad de policía que hay en la puerta de Don Julio todo el tiempo porque hay gente esperando a ver si viene Messi pos Messi pos Messi ahora el viernes yo voy todos los días paso y me quedo media horita 45 minutos muy bien bueno algo parecido ocurrió en la puerta del Lola Membrives donde desarrolla donde hace las funciones de Tutsi Nico Vásquez esto fue el sábado hay que decir que el viernes había estado paredes entonces claro yo supongo que una cosa tendrá que ver con la otra todo el mundo sabe de la amistad de Messi con Nico Vásquez del cariño de esto de estar siempre cerca el uno del otro entonces se corrió el rumor corre un rumor diría Lucic que creo que nos está escuchando de que Messi estaba o iba a ir a ver la obra de Nico Vásquez el día sábado bien eran miles de personas en la avenida corrientes la nata miles en un momento sale Nico Vásquez no le traje ese corte de audio porque realmente se escuchaba muy mal era mucho sonido ambiente sale a tratar de persuadir a la gente de que Messi no estaba allí básicamente le dijeron Nico te queremos pero nos quedamos acá y después tuvieron que poner en la marquesina Messi no está en la sala con letras en blanco sobre negro fondo negro letras blancas escribieron en esos wall wall viene a ser la pantalla led de la marquesina Messi no está en la sala en todo lo belisco en todo lo belisco no 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 muy impactante y si lo que trajimos que lo saqué del instagram de Pilar Smith porque estaba en la sala en la función del sábado es que cuando termina la función Nico Vásquez bueno temía por la integridad de los plateístas claro como van a salir de acá los van a confundir con Messi los van a revisar a ver si tiene careta si tiene peluca es Messi un Messi escondido bajo un sobre todo entonces les pide a los plateístas que colaboren en esta campaña solidaria Messi no está la nata Messi no está escuche lo que quiero pedir es esto que salgan con mucho cuidado que tengan cuidado con muy de sus cosas hay mucha gente realmente que salgan lo más ordenado posible y vamos a intentar que esto sea ordenado yo salí un día desde la función hasta Marín me va a salir porque no nos creían que no estaba y dije yo chicos no están y la gente dijo nos vamos a quedar igual entonces también me ayudaría que cada uno de ustedes que salgan y digan no está no está no está no está en vez de Lapa no está Messi no está Genio Nico Vásquez genio bueno y salieron cantando Messi no está y la gente se quedó ahí no les importaba nada así que bueno fue uno de los de los momentos sucesos del fin de semana y también habla de una obra que llena teatro el teatro siempre lo decimos está pasando por un buen momento y a Nico Vásquez en teatro le va realmente muy bien hace muchos años así que felicidades por eso bien puesto número dos vamos rápido sin anestesia bueno usted sabe conductor de Telenueva al mediodía siempre destacamos su suceso con Maricita Andino estoy hablando de Esteban Mirol para qué le preguntan Mosquita Muerte y Nilda Sarli por el pobre Nelson Castro para qué le preguntan chico porque qué dijo y yo dije bueno acá Mirol vio que Mirol es bueno yo dije ay Nelson cómo me gusta qué genialidad prestancia ductilidad bonomía donde gentes no nada esto dijo escuche la opinión de Esteban Mirol sobre Nelson Castro al frente de Telenoche hace menos de cuánto ahora dos meses que se fue el EUCO con Teuna que cambiaron de vuelta se jugaron mucho se jugaron mucho para mí se jugaron mucho con el cambio de pareja sí 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 totalmente ¿por qué? ojo yo lo quiero mucho a Nelson ay no me quieras hemos trabajado sí 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 en los en radios hemos compartido medios pero me parece que hay personas que dan para una cosa y no dan para otra y no lo veo a Nelson en un conduciendo Telenoche no para mí es un brillante analista es un brillante columnista queda desdibujado pensás ahí en Telenoche y ahí claro no 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 da ese perfil este por ahí me estoy equivocando no no es por opinión yo te digo son la opinión de alguien que hace años que conduce un noticiero lo cierto es que vienen cambiando Telenoche o sea le han dado mucha vuelta desde que se fue Santo Piazati primero después María Laura ahí ya hubo como un cambio y bueno no le encuentran según los números es que Piazati es un presentador fabuloso ese personaje esa forma de presentar era una marca claro era una marca hay que reemplazar una cosa así ay Dios mío no 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 sé hablar mal de Nelson lo rebanco a Nelson es un gran conductor no está bueno hablar así y un Nelson gran periodista gran tipo como Nelson somos Tim Nelson aparte perdón pero Piazati es mucho más que un presentador sí también Piazati inventó el rotativo del aire de Radio Rivadavia en su momento sí o sea es un tipo que ha armado redacciones digamos es mucho más que un presentador sí igual no es un lector de Pronter no Dios no lo permita igual no creo que haya sido el espíritu me parece que lo quisieron destacar no creo que le haya querido bajar el precio a Santo igual yo ahí me preguntaba cuánto mide Nelson y cuánto mide bueno pero no importa sí bueno nada igual déjeme evaluarle algo a mi nombre por lo menos dice lo que piensa la Nata ¿sabe cuánto careta hay que dice ay sí qué maravilla qué maravilla y por dentro piensa que no y bueno qué sé yo igual yo me lo hubiera dicho usted me conoce yo soy corporativa incapaz de criticar justamente a alguien que hace lo mismo que estoy haciendo yo en este caso Nelson hace lo mismo que miro ¿qué le pasa a Guillermina Valdés que la persiguen los flashes? sí sí casi una tragedia la Nata usted lo dice así con liviandad con liviandad primero que es una perseguida mediática hay perseguidos como una perseguida es una perseguida mediática sí la persiguen la persiguen ahora va a contar su drama y esto le digo que hasta le trajo consecuencias físicas insospechadas insospechadas ¿usted cree que es gratis ser un perseguido mediático la Nata? no sé porque nunca me pasó no a usted le pasó le pasó un montón sí lo que pasa es que usted no se victimiza usted no se autopercibe un perseguido mediático pero Guille lo está pasando horrible escuche hay cosas que sí son obvio uno se hace cargo que te inventan muchos amores que no todos son reales obvio obvio que no tengo tantos amores no bueno me enamoro re fácil pero pobre Marce los que me inventaron son mis amores son mis amores más la mayoría no los conozco lo que pasa es que ya saben que genera click no y quizás bueno sí puede ser no sé nada más que difícil cuando también uno ve en los programas de muchos de Chimentos argentinos y además que de repente ves al periodista en la calle y se pone insistente no sé te agarran saliendo del supermercado o de algún lugar me encanta la calidad con la que habla la conductora te agarran otros el otro día me rompí la nariz porque pensé que me estaban siguiendo entonces me tragué un vidrio que no que estaba muy limpio y yo debo estar viendo un poco mal eso puede ser claro debe ser esto me voy a ver si sigue toda ensangrenta y digo no pará ¿qué es esto? bueno no me la rompí por suerte fue inflamación por no me quebré el tabique pero digo qué suerte es como un poco invasivo claro es como que a veces voy al gimnasio a media cuadra en auto pero no la perseguí a media cuadra en auto claro porque yo digo me pasa la alcorta y va al megatrón de la alcorta realmente ahora un poco sí sí no sé bien por qué pero algo debe haber ni idea una mano negra tal vez Guille así que bueno si usted ve a Guillermina por las dudas no la voy a decir media cuadra en auto no 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 ni la saludo no ni la salude no no porque a ver si a ver si está bien se entropie por supuesto la nata vamos a hacer un vuelo rasante por el viernes si le parece que fue feriado pero le digo que América bueno obviamente es el canal que más y mejor capitalizó todo este tema de coraza primero de Jay Mamón después lo va a ver en los números LAM lo mejor de América para un viernes feriado porque fue feriado el viernes pasado 3.1 la verdad es que es un numerazo el de LAM y estuvo Janina todavía Alfred no lo pude ver porque estuve en el diario de Leuco la nata no es por otra cosa pero si por supuesto bien América Noticias lo segundo más visto de América con 3 puntos clavados a la tarde con Karina 2.8 e intrusos 2.6 y Dente ah le invisibilicé a Dente si noche al Dente con la visita de Diego Leuco 1.4 se nos cayó del 2.1 de la China perdón Dente amigo cariño si le afanó la cámara nos afanaste la cámara si sabe que yo se lo iba a contar pero dije no puedo ser tan cizañera de irle a la nata pero es verdad yo justo lo vi de casualidad y vi que le habla a la cámara si pero aparte lo hace mal no es así no va guionado hablarle a la cámara porque se nota vos tenés que improvisar cuando le hablás a la cámara y otro consejo este ya técnico que la cámara se la pongan cómoda a la subjetiva porque si no es como que se tuerce de una forma en la que pobrecito le agarra una corriente de aire y casen las barras de azufre porque pobre tiene que darse un giro por donde tiene la cámara que la posición no le es orgánica la subjetiva claro la subjetiva tiene un sentido si es orgánica si vos tenés un cómplice hay que recurrir fácilmente si te tengo que buscar si hacer un esfuerzo hacer un esfuerzo pierde la cosa del orgánico y del cómplice más que cómplice es un enemigo porque está parado en un lugar donde tienen que armar una gopro después nosotros te enseñamos después yo le paso el número de la nata pueden arreglar y usted si no le manda a la doctora Marcovec y listo perfecto es verdad así que bueno no fue la mejor marca de noche al dente pero bueno viernes feriado cuando me conviene digo que está bien y cuando me conviene soy así en este caso lo cubrimos a dente y su subjetiva mal puesta bien en el caso del 9 lo mejor pasó por bendita con 3.3 que es un buen número para un viernes feriado nuestro amigo Tartaglione se defiende bien porque fíjate Negra viene de un programa que hace 1 a 1 que es el de Majulo Sano inamovible inamovible no importa y del show del problema que lo sucede que también hace 1 a 1 y Tartaglione te hace un 1 a 5 no es fácil medir 2 en la tarde del 9 usted ya lo sabe casi mi madre no, alguna vez me lo contaron si claro pero los números no hacen más que darme la razón le celebro un 1 a 5 terminó la garra señora terminó la garra avísenle a Feynman avísenle a Feynman que no era tan sencillo igual lo queremos a Feynman a la barbarosa 5.7 Ariel C Ariel en su salsa 6.1 mire escuche esta sucesión uy no ahora empieza con lo como mi si y si nosotros a la mañana 1.6 socios del espectáculo que recibe un cuarto de 1.2 y un 1.1 promedia 3 y entrega un cuarto de 4.6 y el zorro como anduvo y el zorro bien hizo 4.6 sostuvo sostuvo lo que le entregó socios del espectáculo la planilla no miente la nata aunque yo la quiera acomodar en la tarde del 13 no hubo mayores novedades los vamos a invisibilizar pero porque no hubo novedades no por vocación de de borrar a nadie primero viernes gran hermano esa fantochada impresentable del casamiento de los finalistas de dudoso gusto una cosa tan tan berreta tan mal hecha por qué por qué y por qué es todo lo que voy a preguntar le contamos a la gente tres finalistas Nacho, Marcos y Julieta y los hicieron casarse entre ellos los tres como diciendo que era una unión de por vida ser los tres finalistas de la casa de gran hermano la verdad una zaraza una zaraza horrible horrible y me dio la zaraza horrible sí el promedio fue 18.3 estuvo muy bien pero déjeme decir que fue horrible de ver qué voy a hacerle bueno a mí no me gustó lo voy a poner si usted le dice que hace 18 puntos usted no se casa me caso con una persona no humana así que bueno está bien ya veo que ustedes matan a su madre segundo Masterchef y Pluto TV presenta la edición de la noche ambos con 14.3 bueno ojo con este 14.3 de Masterchef veremos cómo evoluciona tercero staff de noticias en su desdoblamiento sería el primer tiempo con 10.4 cuarto Telefe noticias con 9.7 y quinto el noticiero de la gente con 8.4 yendo a las news del viernes primeros quedaron Feynman y Jonito empatadísimos con 3.7 Feynman y Jonito y su más realidad segundo el segmento de las 10 de la mañana de TN con Lore Masili Guille Lobo con 3.1 tercero Majulito no no estuvo Majulito espere estuvo Rossi con Del Río con Del Río ambos con 2.8 con la visita de Javier Milei cuarto minuto final de ese 5 con 2.6 quinto duro de Domar con 2.5 sextos empatados más Viviana y el diario de Leuco ambos con 2.3 séptimo el segmento de las 6 de la mañana de TN con 2.2 y octavo hora 17 de Pablo Rossi con 2.1 yendo al sábado la nata yendo al sábado primero quedó Pluto TV presenta espiando la casa con 6.9 segundo Los Simpsons con 6.2 tercera la película Venom que la dio el 13 en el cine 13.5 con 5.7 cuarto el mundo del espectáculo del 13 Ana el peligro tiene cara de mujer con 5.5 y quinto un desastre el sábado si un desastre quintos empatados casados con hijos de Telefe y agentes salt del cine 13 es volver el canal de volver si son todas películas con bueno películas y series y latas con la excepción de Pluto TV presenta que quedó primero con 6.9 pero digamos que tampoco es un programa del que estar demasiado orgulloso Pluto TV presenta y hermano como anduvo ah espere le hago los destaques del sábado le perdí una pregunta directa que usted está aludiendo si bueno está bien si no no tomó esa seguridad ganó la frase obvio está pidiendo claro si del 9 lo mejor vivo para vos con unos 6 y de América secretos verdaderos gran noche de bodas de María Eugenia Vidal metimos Lizy Tagliani metimos de todo 1.9 yendo a su pregunta directa si en las news lideraron con cámara de crimen obvio bien ahí fue 2.2 tomá tomá el segundo fue crónica con 1.1 tomá duplicó duplicaron al segundo 2.2 en 2 horas vamos que maravilla con 2 cortes muy bien y si 2 cortes no quería tener 2 horas pero y bueno estuvieron gracias un beso a cada uno de los televidentes cuando quieran voy a la casa y se los hago en vivo pero usted se da cuenta Lanata que tenemos el lloratrol y tenemos el llorarrating también es terrible y también le hago destaque a nuestra amiga y compañera de la casa Carola Hill que con su segmento más salud por la nación más entre las 14 y las 15 promedió 1.4 muy bien Carola muy bien había que hacer 1.4 yendo al domingo Lanata yendo al domingo primero quedó Gran Hermano la noche de Mierta de Gran con Santiago del Moro le mandé la foto muy parecida sí, sí, sí de la mesa hicieron una mesa ay fue tan lindo tan lindo yo lo adoro a Santiago pero entró a la casa primero a romper el aislamiento les pasó los tapes de todo lo que pasaba afuera se quedaron todos shockeados se supone que les quedan más de 24 bueno en ese momento 24 horas más de concurso y ya sabían todo lo de la afuera ya le sacó la nariz al payaso y además les hablaba de él lo adoro a Santiago Santiago te dice yo me levanto a las 5 de la mañana yo construí esta conducción de tal o cual forma y lo adoro no le voy a decir con quién pero me estaba mensajeando con un colega y nos reíamos de Santi que tenía ganas de hablar de él ayer te quiero del Moro te quiero hiciste un laburo fabuloso para sacarse el sombrero primero Gran Hermano con 20.2 y pico de 22.6 segundo Masterchef la gala de eliminación con 17 puntos clavados tercero Pluto TV presenta espiando la casa con 11.5 cuarto pasa palabra con 9.1 y quinto la peña de Murphy con 7.4 y picos de 9 o sea la gente no le dio la espalda al programa más allá de este descargo fallido y después entre el puesto 6 y el 14 todas películas entre el 13 y Telefe pero todas películas en los destaques lo mejor del 9 fue implacables el programa de la roca del espectáculo con la conducción del gran Dani Gómez Rinaldi que la rompió con un 1.9 fuera de todo contexto felicitaciones y segundo GPS segundo quiero decir en los destaques de el domingo en este caso por América lo mejor fue GPS el programa de Rolando Graña con 1.7 yendo a las news y con esto le cierro primero quedó pero primero muy lejos más Julito y su cornisa la nata con la declinación la entrevista con Macri si del expresidente Macri con 4.2 de promedio y pico de 5.3 realmente muy bien segundo tiene domingo el segmento de las 7 de la mañana con 2.3 terceros empatados peronismo para todos y comunidad de negocios muy bien del río ahí con dos puntos clavados cuarto en el camino que es Mario Marquich y el deportivo de TN ambos con 1.7 y quinto el especial domingo de mi amigo Hugo Maquiavelli y Agustina no estaba Agustina Girón no le damos crédito solo a Maquiavelli entonces con la presencia estelar de Luis Majul que hace su propio piso usted ya sabe esta estrategia de Majul que hicieron unos 6 muy bien Maquiavelli por el adiós no me pregunte porque estamos pasados está García Ancioso ¿qué pasó? está acá no, no, no ¿cómo sobrelleva a su familia el fracaso del adiós? no, no, no fracaso diga no éxito la nata que es una palabra mucho más amigable no suceso no suceso no pero nada hay que medir también un domingo a las 4 dígame vos si no sé ¿está ahí? está ahí está ahí prefieren no opinar prefieren no opinar prefieren no opinar ¿está corriendo por el parque? se le cortó bueno eso porque se subió el poni para todos los mencionados pero claro para el adiós también porque la tele siempre da revancha la nata para todos los mencionados aplauso medalla y beso la nata la nata ¡Gracias!